Según cifras del Ministerio de Educación, más del 80% de los estudiantes del país realizaron sus estudios de manera virtual durante los últimos 17 meses. Por esta razón, Colombia es uno de los países del mundo que se vio más afectado en educación durante la pandemia. Una de las barreras que hemos presentado o que se ha visto muy visible en estos momentos en el tema de educación es disminución del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. Aunque la virtualidad permitió que las clases se desarrollaran, según UNICEF, en el último año escolar virtual, 60% de estudiantes afirma que recibió un menor aprendizaje comparado con la presencialidad. Un niño de 10 años que corre, que salta, que brinca, que juega, que anda a bicicleta. A ellos les hace falta esa parte, les hace falta el compartir, el abrazar a su amigo. Por esto, la ONG Save the Children Colombia creó estrategias como los campamentos escolares de refuerzo que buscan nivelar el aprendizaje en los estudiantes del país. Podamos ofrecer una sostenibilidad y hacer que los niños se queden en el sistema escolar, sigan aprendiendo, no se vayan, permanezcan en él y sigan confiando en que Save the Children Colombia y todos sus aliados están en su beneficio. Niñas como María aseguran que estos espacios ayudan a mejorar sus competencias en la presencialidad escolar. A leer, a anotar los errores de la lectura, a las comas. Y es que, según la Universidad Taveriana, antes de pandemia hubo 203.010 estudiantes repitentes. Durante pandemia, el número ascendió a 491.722.